Cordial saludo estudiantes y padres de familia, la actividad del día de hoy es una actividad en clase que nos refuerza, nos repasa sobre los sólidos geométricos. Hoy, como sólidos geométricos, estudiaremos los prismas. Dice así, los prismas son poliedros. Esta palabra poliedros se deriva de dos palabras, poli que significa mucho y hedros significa caras o superficies, formados por caras, vértices y aristas. Aquí vemos en la imagen, las caras, los vértices y las aristas. Las caras se clasifican en bases, que son dos polígonos de igual forma y tamaño. Como podemos observar, las bases aquí en este prisma son triangulares. Son dos que tienen la misma forma y tamaño. Generalmente las bases sostienen al cuerpo sólido geométrico. Aquí tenemos la base que está en la parte superficial y la base que está sosteniendo el prisma. Las caras laterales de un prisma generalmente son cuadriláteros. Dice la actividad, ¿cuánto has aprendido? Observa la figura de la explicación anterior. Luego marca con una X la respuesta correcta. Bueno, según la gráfica dice lo siguiente. Las bases del prisma tienen forma de cuadrado. ¿Será que las bases tienen forma de cuadrado? Dice las bases del prisma tienen forma de triángulo. Miremos las bases si tienen forma de triángulo. Y la tercera dice, las bases del prisma tienen forma, tienen la misma forma que las otras caras. ¿Cuál de estas tres afirmaciones es la correcta? La, las bases tienen forma de triángulo. Entonces, marquemos con una X. Dice el segundo punto, razonamiento. Colorea en cada prisma los elementos indicados. Luego responde. Dice, aquí en este lado vamos a colorear las bases. Vamos a colorear las bases en el prisma 1 y en el prisma 2. Vamos entonces a detenernos, a observar qué forma tienen las bases del prisma 1. Para ello podemos contabilizar los vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una base que está conformada por seis vértices forma un polígono llamado... ¿Cómo se llama el polígono de seis vértices, seis lados y seis ángulos? El hexágono. Entonces decimos que este es un prisma hexagonal. En el prisma número 2 podemos observar las bases. ¿Qué forma tienen las bases? Las bases tienen forma de un cuadrilátero, que puede ser un rectángulo. Bueno, entonces dice la pregunta. ¿Cuántas bases tienen? El prisma 1 y el prisma 2. Ambos tienen dos bases. ¿Qué forma tienen las bases? En el prisma 1 dijimos que la base del prisma 1 tiene forma hexagonal. Forma hexagonal. En el prisma 2 tiene forma cuadrilátero, guión rectángulo podría ser. Dice en la actividad que está al frente que se van a colorear dos caras que no sean bases. Entonces, esa es lo que me indica que las niñas van a colorear dos caras que no son bases. Bueno, para el prisma 3 entonces miremos. Definamos entonces que las bases del prisma 3 son... ¿Qué forma tienen estas bases? Tienen forma triangular. ¿Y en el prisma 4? ¿Qué forma tienen las bases? Miremos, contabilicemos los vértices. 1, 2, 3, 4 y 5. Tienen bases de forma pentagonal. ¿Cuántas caras laterales tienen? En el prisma 3, ¿cuántas caras laterales se pueden encontrar? Si la base es triangular, sus caras, ¿cuántas caras serían? Una, 2 y esta que está al frente, 3. En el prisma pentagonal, si la base es de pentágono, ¿cuántas caras creen ustedes que tienen? Contemos, la que está al fondo, una, dos, esta, tres, cuatro, la del frente y cinco. En el prisma 4 hay cinco caras laterales. ¿Qué forma tienen las caras laterales? ¿Qué forma tienen las caras laterales? Tienen forma de un... En el prisma 3, tienen forma de un cuadrilátero. De igual manera, en el prisma 4 también tienen forma de cuadrilátero. Pasamos entonces a la siguiente página que nos habla sobre la pirámide. Una pirámide es un polígono que tiene sus caras en forma de triángulo y una sola base. Ya sabemos que una pirámide, como lo analizábamos, es un poliedro, poliedro, polimucho. Edro, muchas caras, muchas superficies. Que tiene sus caras en forma de triángulo y una sola base. Miremos, una sola base y sus caras son triangulares. Dice la pregunta, ¿Cuánto has aprendido? Consulta y escribe el nombre de las tres pirámides más conocidas de Egipto. Bueno, aquí como ya se encuentran las tres pirámides más famosas de Egipto, tenemos la pirámide de Jufu en un sitio llamado Keops. Tenemos la pirámide de Jafra en un sitio llamado Kefrem y tenemos la pirámide de Menkaura en un sitio llamado Miserino. Bueno, queda como consulta entonces que la estudiante consulte imágenes de estas pirámides para que las conozca a través de imágenes, cómo es su forma real, cómo es su imagen real. El segundo punto dice, ejercitación. Colorea cada poliedro según la clave. Con amarillo las pirámides, con rojo los prismas. Entonces, ¿De qué color van a pintar esta, este poliedro? ¿De qué color van a pintar este poliedro? ¿De qué color se pintaría este? ¿De qué color se pintaría este? Vamos con la siguiente actividad que habla de los cuerpos redondos y vamos a completar, mirando la gráfica. Entonces, dice aquí que la, ¿Qué cuerpo geométrico es este? La, ¿Qué van a colocar aquí? La estudiante, ¿Qué va a colocar aquí? La, ¿Cómo se llama esta figura? La esfera. No tiene base ni vértices. El, ¿Cómo se llama este cuerpo geométrico? No lo podemos confundir con una pirámide, porque esta imagen nos está representando, es un cuerpo o sólido geométrico. ¿Cómo se llama? Según el cuento, era uno de los hijos de Piri y de, y de Piri, ¿Cómo se llama? El cono, tiene una sola base formada por un, por un, círculo, y un solo, ¿Cómo se llama esta parte? Un solo, vértice. Su superficie, la superficie, generalmente la superficie es, por donde nosotros tomamos, a ese cuerpo geométrico, por donde nosotros cogemos a un cono. ¿Cómo es esa superficie? Es, como lo indica el título, su superficie es, redonda, o, curva. Su superficie es, redonda, o curva. Tenemos acá, el, ¿Cómo se llama? Este cuerpo geométrico, el, cilindro, tiene dos, ¿Qué? ¿Cómo se llaman estas? Dos, bases, con forma de, círculo, y no tiene, ¿Qué? No tiene, vértices. Su superficie es, ¿Cómo es la superficie? Por donde tomamos, a un cilindro, por donde lo agarramos, por donde lo, cogemos, por donde lo manipulamos, generalmente, lo tomamos, por la parte, de la superficie, ¿Y cómo es, esa superficie? ¿Cómo es? Redonda, o curva. Y dice acá, la última parte, del documento, señala la frase correcta, vamos a leerlas, cada una, el cono, el cilindro, y la esfera, tienen, una superficie, curva, la esfera, la esfera, tiene, una sola base, el cono, y el cilindro, se parecen, en que los dos, tienen, vértices, analicemos, cuál, de estas, tres frases, es la que, está afirmando, algo, correctamente, será, la última, será, verdad, que el cono, y el cilindro, se parecen, porque, en los dos, hay vértices, no, ni el, solo, el cono, tiene, un vértice, o cúspide, pero, el cilindro, tendrá vértices, no, la esfera, dice aquí, la esfera, tiene, una sola base, la esfera, que tiene base, no, miremos, analicemos, entonces, la primera, el cono, el cilindro, y la esfera, tienen, una superficie, curva, redonda, bueno, entonces, ya saben, cuál, es, la opción, que van a marcar, como correcta, y hasta aquí, estudiantes de familia, hemos, trabajado, la actividad, del día de hoy, esperemos, que, haya sido, de buen provecho, y entendimiento, y nos vemos, en una próxima clase,